...de este 2022. Desde que ha comenzado esta tercera ola, tenemos los marcadores epidemiológicos muy deteriorados, lo que hemos notado es un aumento en la ocupación en Sara Común de hasta un 50% de lo que veníamos teniendo, con una ocupación promedio del 30% de la capacidad instalada en el sector privado con pacientes COVID, pero no vemos este mismo impacto en la unidad de terapia intensiva hasta el momento, representando la cantidad de pacientes internados que tenemos, solamente el 7% que requiere terapia intensiva hasta ahora, para lo que hay que esperar los próximos días para ver cómo va evolucionando la curva. Cristina, te amo, Cristina. Estamos todos con mucho dolor. Por suerte no sufrió y hemos recibido, y él ha recibido tanto amor, tanto cariño, tantas oraciones de los fans, de la familia, de músicos, de todos, la verdad, estamos muy agradecidos con todos. Se va un chabón enorme, enorme, o sea, de pie. Vamos a poner en funciones al nuevo ministro de Economía, doctor Sergio Tomás Massi. Moráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo del ministro de Economía para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la constitución de la nación argentina. Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la nación nos lo demanden. Gracias a todos y todas. Bienvenido a Sergio. Mbappé, gol de Francia. Contra Loris, va Lido, Messi, gol. Coman, coman, tapa el arquero, tapa el divu, tapa el divu, tapa el divu. Vamos, Paulo, y va la gol. Va Chouameni, Chouameni, afuera, afuera. Va Paredes, paredes, gol. Gol, gol de Coromarín. Va Montiel, va Gonzalo. Va Montiel, gol. Gol. Somos campeones del mundo. Gracias a Dios por vivir este momento, Úrico en la vida. Jamás lo imaginé, 36 años. Y que todos los argentinos habrán salado. Gracias, Leo. Tercer título en la historia. Campo extraordinario, brillante, Úrico, irrepetible. Pero además, un tipo sensacional. Sí, sí. Sí, me salo, sí. Me salo. Sí, papá. Somos campeones del mundo. Argentina, mi vida. Somos campeones del mundo. Argentina, mi vida. Muchachos, ahora no olvido a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial. De ayer, en el cielo nos podemos ver. Con Don Diego y con la toca, alentándolo a iones. Y ser campeones otra vez. Y ser campeones otra vez. Qué emoción, ¿no? Hermoso. Dios mío. Lo volvemos a ver una y otra y otra vez. Y se nos vuelve a erizar la piel. Sí, te hace olvidar todo lo que pasó. Porque arrancábamos enero con picos altísimos de contagios de COVID. La verdad es que se estaba viviendo una situación sanitaria importante, ¿no? Así arrancamos el año. Y bueno, después todo se fue. Y así lo terminamos. Qué locura. Sí, porque también hoy estamos viviendo picos. No, digo. Ah, digo. Desde esto de no saber. Pensé que de COVID me decía. Y terminamos con un festejo masivo todos juntos. Claro, claro, exactamente. Por un minuto nos olvidamos de tanta cosa, ¿no? Una inflación imparable, un dólar por las nubes, 50% de pobreza. Y por un minuto es como si todo eso no hubiese existido y 5 millones...